Dar cumplimiento a los mandatos para garantizar el respeto, protección y promoción de los derechos de líderes sociales y defensores de derechos humanos fue el llamado formulado por la Procuraduría que con base en los resultados de una acción preventiva recomendó a las entidades competentes la adopción de las siguientes medidas Realizar campañas sobre el reconocimiento a la labor que cumplen los defensores de derechos humanos Al Ministerio del Interior le recomendó en particular liderar la publicación de un manual de buenas prácticas en la materia El establecimiento de mesas en el ámbito regional en las que se promueva la labor de los defensores de derechos humanos y la articulación de espacios como actos de reconocimiento, reuniones de seguimiento y concertación de medidas cautelares y provisionales Participación activa en los espacios relacionados con los temas de protección aporte de la información pertinente sobre los casos relacionados e implementación oportuna de lo señalado por el Comité de Evaluación de Riesgos y Recomendación de Medidas A la Fiscalía General de la Nación le recomiendan impulso efectivo de investigaciones en las que sean víctimas defensores de derechos humanos, sindicalistas y líderes reclamantes de tierras en especial las relacionadas con el delito de amenazas Por su parte la Procuraduría continuará con el impulso a las investigaciones disciplinarias de las faltas que afecten el respeto, protección y promoción de los derechos de líderes sociales y defensores de derechos humanos